Nadie más que tú Suspirar de ese modo que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo que solo consigues tú Nadie más que tú me ha quitado el sueño Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú ha de ser mi dueño Nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame, amame suavecito Amame, amame suavecito Nadie más que tú para enamorarme Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú para ilusionarme Nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo Que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo Que solo consigues tú Nadie más que tú, me ha quitado el sueño Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, ha de ser mi dueño Nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí Olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amor Ámame, ámame suavecito Ámame despacito Ámame como solo tú sabes amar Ámame, ámame suavecito Ámame despacito Ámame como solo tú sabes amar Música Amor Música 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 Gracias por ver el video